La décimo sexta enmienda constitucional propone a la comunicación como un servicio público. El presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom y otros analistas debaten la viabilidad de esta modificación. Estipular a la comunicación como un servicio público en la constitución es lo que propone la enmienda dieciséis. Que haya una visibilización en el rango constitucional. Según Barriga, esto significa dar más peso para que la ley orgánica de comunicación permita el ejercicio real de los derechos a los ciudadanos para estar bien informados. Se trata, por ejemplo, por fin de la atención a los derechos de las personas con discapacidad, derechos que les permiten el acceso justamente a la información. Pensando en el público, insisto, el único dueño de la información hace los cambios pertinentes de manera que no se vaya a atentar a este derecho humano. Actualmente la ley de comunicación establece que la información es un derecho constitucional y un bien público. El proyecto de enmienda, cuyo segundo debate será este mes en la asamblea, según el oficialismo, permite que a los ecuatorianos se les reconozca sus derechos, fijando responsabilidad en los medios de comunicación sobre el ejercicio de la profesión y el tratamiento de la información. En donde les estamos diciendo a través de la ley y de su reglamento y de la normativa secundaria, que hay que respetar una programación en donde se ofrezcan contenidos libres de violencia o libres de discriminación. Ivonne Núñez, Gama Noticias.